Como dos extremos de padres, nos remontamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de la base de los... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Otro aspecto de interés que afecta al bienestar de la sociedad española en conjunto es el problema de los jóvenes, de los numerosos jóvenes que abandonaron el sistema educativo durante el periodo de gran crecimiento económico, en los años del buen inmobiliario. Muchos jóvenes, como se sabe, dejaron entonces de estudiar, terminaron con la ESO su educación y se incorporaron al mercado de trabajo con una cualificación muy baja. Esos jóvenes ahora son los que nutren la gran parte de nuestra tasa de paro en el presente y tienen muy difícil su recolocación en el futuro porque la economía española no va a volver a crecer creando ese tipo de empleo poco cualificado que creó en números tan abundantes durante la primera parte de los años 2000. Por lo tanto, un gran desafío económico y social que enfrentamos es reformar, formar de nuevo a esos jóvenes en tareas que tengan una salida en el mercado laboral que ya no puede ser orientadas solo a la construcción o a negocios relacionados con la construcción como ocurrió en el pasado y para eso necesitamos un esfuerzo de inversión muy importante en formación profesional que es la gran asignatura pendiente del sistema educativo español. Nos faltan muchísimas plazas en formación profesional, sobre todo en esas que tienen más salidas laborales directas y esa es la única posible vía de recuperación de esa masa de jóvenes, sobre todo varones, españoles y emigrantes, inmigrantes que están en el desempleo en este momento. Aunque los medios de comunicación han creado una alarma muy sustancial respecto a una salida masiva de los jóvenes autóctonos españoles al extranjero, la realidad es que las fuentes estadísticas no corroboran esto de ninguna forma. Es verdad que es muy difícil saber realmente cuántos se han ido porque una parte muy importante de los que se van no se registran en los consulados en el extranjero y por lo tanto no aparecen en las fuentes estadísticas españolas como residentes en el extranjero. Pero por una encuesta importante que hemos hecho en el conjunto del sur de Europa, Irlanda, hemos visto en el caso español un 35% de los que se van están registrados. Eso quiere decir que el número real debe ser aproximadamente tres veces el número de los que están registrados. Incluso así, multiplicando por tres ese número, nos encontramos con cifras bastante pequeñas. Hablamos de unas 150.000 personas que se hubieran ido del país a partir del 2007-2008 y eso sobre el total de la población española sigue siendo una cifra muy baja. Por otra parte, no sabemos cuántos se van pero tampoco sabemos cuántos vuelven porque tampoco aparecen en las estadísticas como retornados ya que nunca desaparecieron de ellas. De forma que en esto nos movemos en una importante oscuridad estadística pero los indicios claramente señalan que esa alarma que se ha suscitado en la sociedad española es excesiva e injustificada porque por otra parte, gran parte de esa migración se mueve dentro del conjunto de la Unión Europea y eso como europeístas no nos puede mover a la alarma. Son ciudadanos europeos como nosotros moviéndose dentro de un mercado de trabajo europeo que es una buena noticia para el conjunto de Europa que se esté creando ese mercado de trabajo europeo que no ha existido en el pasado y que es uno de los grandes retos que tiene la Unión Europea en comparación con su otra gran potencia de referencia que es Estados Unidos donde la movilidad interna es muy muy superior a la nuestra, a la europea.